El Economista Televisión Televisores, ropa, calzado, electrodomésticos y computadoras fue lo que más se consumió en el buen fin 2016, lo que representó ventas por alrededor de 89.600 millones de pesos, indicó Rocío Ruiz, subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía. Destacó que uno de los actores que más sobresalieron es el comercio electrónico, pues siete de cada diez compras que se realizaron fueron a través de medios electrónicos como computadoras, celulares o tablets. En su cuarta edición, el sorteo fiscal del Buen Fin 2016 devolvió 500 millones de pesos en 149.000 premios a personas que pagaron con su tarjeta de crédito o débito en comercios formales. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, comentó que este tipo de sorteos permiten que México fortalezca su comercio interno con productos de calidad y precios variados. Con información de Elizabeth Albarrán y Yael Córdoba, para El Economista Televisión, Lilia Galván. ¡Gracias!